Bueno, entonces lo que tengo preparado para hoy es una sesión más bien demostrativa y bien enfocada en el código, en torno a una librería, no es exactamente una librería de Python, OpenCV, OpenComputerVision, es una librería de visión computacional, o sea, para hacer tareas de visión computacional, que es muy completa, que es muy eficiente también porque está escrita en C++ y que tiene la ventaja de que tiene toda una interfaz en Python, que, bueno, tiene algunas falencias, especialmente en la parte de la documentación, que es como un poco seca, pero todas las funciones funcionan súper bien. Y es mucho más eficiente que Python, que Python puro, por supuesto, también bastante más eficiente que SciPype, y con muchas más herramientas de las que tiene SciPype. De hecho, mi sugerencia, y por la razón por la cual estoy haciendo este tutorial, es de que ustedes cuando desarrollen sus proyectos ocupen OpenCV. OpenCV. ¿Por qué? Porque en años anteriores, justamente cuando hemos estudiado este tema de la transmisión, muchas veces se enrollan porque hay un cuello de botella de cómputo. Entonces, con OpenCV se disminuye considerablemente ese cuello de botella. Ahora, por supuesto, es sumamente esperable que ustedes tal vez nunca hayan usado OpenCV, o si lo usaron, tal vez no usaron todo lo que se puede hacer con la librería, que son muchas, muchas cosas. Entonces, aquí yo quería hacer como una especie de presentación de la librería y de como las funciones más básicas. Básicamente, vamos a ver todo lo que ya hemos visto en las sesiones asíncronas. O sea, cargar imágenes, jugar con los mapas de colores, histograma, transformada de Fourier, transformada de coseno. Vamos a ver todo eso, pero con OpenCV. Filtros también. Y ahí, bueno, el tutorial, el código del tutorial está en Cideduc. Ustedes lo descargan y debería ser este mismo tutorial.py que yo estoy mostrando acá. Y bueno, yo lo estoy mostrando, lo voy a correr en Visual Studio Code. Básicamente, voy a ir tirando líneas de código a la consola interactiva que voy a ver a la derecha. Entonces, aquí vamos a ver, aquí está el código y aquí vamos a ir viendo resultados. No solamente una forma de correr esto. O sea, básicamente este script no está pensado como para hacer Python Tutorial.py, porque eso va a correr lo entero. Es más interesante irlo estudiando como de a pedacitos. Entonces, y voy a, ahí, y ahí podemos leer mejor. Voy a agrandar un poquito la letra también. Entonces, al principio hay una breve descripción de lo que es OpenCV, el sitio web de OpenCV, el hecho de que está escrito en C++, como les dije, pero que se puede, que tiene interfaces para otros lenguajes, como Java o MATLAB, y en particular Python, que es el que voy a mostrar ahora. También tiene algunos algoritmos incluso implementados en GPU usando CUDA, por si a alguien le interesa ese tema. Y la idea, o sea, el objetivo de esta librería fue justamente pensar en aplicaciones de visión computacional, por ejemplo, análisis de imágenes, limpieza de imágenes, o procesamiento de imágenes, detección de objetos en imágenes, todo ese tipo de aplicaciones, y con un foco en lo que es procesamiento en tiempo real. O sea, por eso, por eso es que yo se los recomiendo en el sentido de, de la eficiencia. Después hay algunas instrucciones sobre cómo pueden instalar OpenCV. Por supuesto, pueden instalarlo con su manejador de paquetes, pueden crear un ambiente virtual, instalarlo con PIP. Yo aquí les estoy recomendando una forma que es usar Conda, crear un ambiente e instalar desde Conda Forge, este canal, este canal que tiene como prácticamente todos los paquetes del mundo, y les recomiendo usar la versión 4.2.0, y bueno, algunas, estas son las otras librerías que se necesitan para poder correr todo lo que está aquí. Numpy, porque, bueno, OpenCV y Numpy, en realidad tal vez no es ni necesario especificar Numpy, porque si uno instala OpenCV, Numpy también se va a instalar. Tienen harta relación entre ellas. GTK2 es más bien una librería de interfaz gráfica, o sea, esto podría cambiar, porque OpenCV tiene algunas funciones que te muestran una imagen, como en una ventana, como voy a mostrar ahora, y por supuesto, eso depende como del sistema operativo, entonces al menos en mi Linux, yo necesito instalar GTK2 para poder levantar esas ventanas. IPython, simplemente porque quiero usar la consola de IPython, Pillow, que es también una librería para hacer procesamiento, o sea, para hacer visualización de imágenes, y Matplotlib, lo mismo. O sea, son distintas opciones para visualizar las imágenes y los procesamientos que vamos a hacer con OpenCV. De hecho, creo que en este cuadernillo estoy usando solamente Matplotlib, no estoy usando Pillow. Entonces, voy a correr esto. Estoy usando entonces la versión 4.2.0. Venía una imagen con este tutorial, que la voy a cargar con esta función, o sea, yo importé la librería, para importarla tiene este nombre, CB2, yo le cambié el nombre a CB, solamente para escribir menos, que también es como una, además una convención. Para importar una imagen estática, la función principal es imread. Igual como Matplotlib tenía un imread, OpenCV también. La diferencia de OpenCV es que OpenCV no tiene solamente imread, tiene funciones para leer video, y tiene funciones para conectarse, por ejemplo, a la webcam. Para leer como un stream de video. Obviamente no las puedo mostrar aquí, porque el Zoom ya tiene tomado mi webcam. Y si lo hago, entonces me va a fallar. Probablemente se me va a colgar. Entonces, cargo la imagen, la nombré img, esto simplemente es un stream con la ruta hacia la imagen, en este caso está en la misma carpeta, así que simplemente es el nombre de la imagen, y aquí estoy mostrando lo que se retorna, el tipo de lo que se retorna, aquí yo les dije antes que OpenCV y NumPy como que trabajan juntos, y la imagen que se retorna de hecho es un arreglo de NumPy. Un arreglo de NumPy que podemos aplicarle todas las operaciones de NumPy que nosotros queramos, qué sé yo, otras posiciones, slicing, lo que sea, enmascaramiento, y el tamaño es 325, 528, o 3. O sea, esta es la cantidad de filas, o sea, el alto de la imagen, cantidad de columnas, el ancho de la imagen, y la cantidad de canales. Esta es una imagen RGB, o sea, que tiene tres canales de color. Y vamos a ver, bueno, antes de hablar en específico de los canales de colores, quería mostrarles cómo se puede mostrar una imagen usando OpenCV. Esto lo voy a mostrar, después voy a seguir mostrándolas en Masplotlib, porque es más cómodo, pero de todas maneras quería que les supieran. OpenCV tiene esta función que se llama IMShow, y lo que hace es levantar una ventana, que tiene que entonces recibir un título, un string, que es como el título de la ventana, y la imagen, esta misma imagen, en the array que yo obtuve con IMRead. Esa ventana, obviamente se va a levantar, pero va a quedar como mi código bloqueado. Ya no va a seguir avanzando hasta que yo haga algo con esa ventana. Entonces, lo que yo supuse aquí, como el caso de uso más básico, es que yo levanto una ventana con la imagen, quiero ver el resultado de la imagen, y después la cierro simplemente. Entonces, lo que sigue es un comando que básicamente como que espera cualquier tecla. Yo puedo apretar cualquier tecla, y luego la ventana se va a destruir. Entonces, voy a correr esta función con el ejemplo, con la imagen que yo acabo de importar. No estoy muy seguro si compartí solamente el VS Code o mi escritorio completo. ¿Se ve la ventanita que acaba de aparecer? Sí, se ve. Ya, buenísimo. Entonces, así es como se ve, es como una ventana de GTK que tiene como algunos botoncitos, por ejemplo, para hacer zoom. dice zoom por 30, por ejemplo, se acerca así, hace zoom por 30, y me está mostrando incluso como el valor numérico de cada pixel. Así es que yo quiero como hacer ese tipo de exploración. Con el anterior, el zoom por uno, vuelvo a la imagen. Esto me está mostrando la imagen en el tamaño tal cual es. ¿Ya? Que como dije, era 325 por 528, una imagen más o menos pequeña, donde sale nuestra nuestra casa central. Esto, creo que la, ahora tiene un color nuevo, o es este el color nuevo, ya no me acuerdo muy bien. Eso. Entonces yo aprieto cualquier tecla, por ejemplo, voy a apretar la barra espaciadora, y la imagen, la imagen se cierra, y el código se desbloquea, y yo puedo seguir haciendo cosas. ¿Ofe? Sí. ¿Cómo hace para compilar solo una parte de código? O sea, esto es Python, así que no hay, no hay compilación. O sea, es lo que se ejecuta. Pero, ¿cómo ejecutar solamente esto? Sí. Sí, o sea, es que VS Code, ¿tú usas VS Code o no? No. No, ya, es que, es como un truco de VS Code, prácticamente. cuando VS Code, tú puedes instalar una, una extensión que es oficial, que se llama, se llama Python, de hecho. Y entre las cosas que tiene, es esto, que tú puedes como, seleccionar un bloque de código, como este, y, bueno, ahí apriete clic derecho, y se ve que, puedes seleccionar, esta opción que dice, correr selección, en la consola interactiva. Entonces, solo para demostrar, voy a, cerrar esto. Digamos que yo abro el Python, y lo tengo así, nomás. Entonces, selecciono el código que quiero correr, que va a ser todo esto, y puedo hacer clic derecho, y apretar la opción, pero el shortcut es, Shift Enter. El mismo que se usa en Jupyter, de hecho. Shift Enter, se levanta la ventana interactiva, se va a conectar, abre como un, bueno, salió todo esto, salió la imagen, etcétera. Voy a volver a apretar, barra espaciadora, para que desaparezca. Esto levanta automáticamente, un, una consola de, hay Python. Aquí arriba, yo puedo seleccionar, si yo tengo varios ambientes de Konda, esto se comunica bien con Konda, entonces, si yo tengo varios ambientes de Konda, yo puedo seleccionar cuál. ¿Ya? Y ejecuta todo lo que estaba en este bloque. En realidad, eso no tenía que ver con el tutorial, pero, es súper, es súper recomendable. De hecho, a mí me está gustando bastante desarrollar así, en general, porque puedo como ir, construyendo mi módulo, y voy probando los pedacitos, directamente, en, en, en el terminal interactivo, y después sigo escribiendo. Es bien simpático, en ese sentido, el BSCode. Entonces, volví a correr todo esto, eso sentía que se importaron las librerías. Bueno, aquí en la consola interactiva, uno puede apretar en el Show Variables, y salen las imágenes, perdón, las imágenes, las variables que yo he creado. En este caso es IMG. Si uno quiere explorar eso, también es, también es interesante. En el parenso, yo creo que termino, de hacerle propaganda, a BSCode. Lo que les quería mostrar, es que por supuesto, en este ambiente interactivo, o sea, en realidad, en cualquier, consola de Python, sea interactiva o no, yo puedo usar estas funciones, que son para, que es para levantar esta ventana, y ver la imagen. Pero si estoy trabajando, en este ambiente interactivo, es más conveniente, según yo, usar mat.lib. Y les voy a mostrar entonces, a continuación, que yo puedo hacer esto, Shift Enter, y apareció la imagen. Entonces, por lo menos, si estoy haciendo cosas interactivas, creo que es más conveniente, estar lanzando las imágenes, directamente, en la consola interactiva, para, así puedo tener varias imágenes, al mismo tiempo, revisar, cómo van cambiando, sin que me esté levantando, como ventanas, en otros lados. Ahora, hay un detalle aquí, que no sé si se fijan, pero los colores, se cambiaron. No es exactamente el negativo, de la imagen, pero se ve que, antes lo que era como más naranjito, ahora, quedó azul. Y eso es porque OpenCV, a diferencia como de todo el resto del mundo, no me pregunten por qué, usa un estándar, en vez de RGB, VGR. O sea que, para ellos, el canal azul va primero, después va el verde, y después va el rojo. Entonces, si yo, importo, una imagen, con, IMRit, va a tener el azul primero, pero después, Matplotlib, que piensa que el rojo va primero, la va a imprimir, asumiendo que el azul, era en realidad el rojo, y que el rojo, era el azul. Y eso, me motiva, para mostrarles, la siguiente función, de OpenCV, que es una función, bien útil, que se llama, CBT, color, color con C mayúscula, que es una función, que sirve para, tomar una imagen, y cambiar, y cambiarle, el, el mapa de colores, en el sentido de que, si tiene, si por ejemplo, está en VGR, yo la puedo convertir a RGB, si está en VGR, yo la puedo convertir, a escala de grises, o si está en VGR, yo la puedo convertir, en YCBSR, como era el, el estándar, que se necesita, para JPEG, todos esos comandos, están aquí, cv.cvt.color, espera la imagen, y después espera, un flag, que, todos empiezan, color, con color, guión bajo, entonces, si la imagen estaba, en VGR, tú, un número 2, y después yo puedo, especificar, por ejemplo, si la quiero, a grises, a HSB, HLS, LV, a todos los estándares, que ha habido, y por haber, prácticamente, y en particular, a mí me interesa aquí, usar RGB, porque si hago esto, y después imprimo la imagen, con Matplotlib, ahora la imagen, tiene los colores, esperables, o sea, esta nueva imagen, imagen RGB, va a tener el canal azul, con el rojo, intercambiado, entonces ahora la imprimo, en Matplotlib, y, y puedo ver, lo que, lo que esperaba ver, ya, entonces eso, tener en consideración, que OpenCV, cuando importa, importa como VGR, pero después, de todas formas, yo puedo usar cvt.color, para, para convertirlo, a lo que yo quiera, por ejemplo, la siguiente, la convierte, a escala de grises, entonces, color, ión bajo, VGR, to gray, y eso la transforma, a escala de grises, una imagen, entonces, que es de un canal, y también, como dije recién, aquí se fijan, estoy convirtiendo, la imagen original, la que venía, en VGR, la estoy convirtiendo, a Y, CRCV, que, es, este estándar de color, es un estándar de color, que separa, que, donde griega, es como la luminancia, y, CRCV, son los canales cromáticos, es, es diferente al RGB, en el sentido de que, RGB, como que, un canal es un color, aquí, en cambio, hay, un canal, que se preocupa, como solamente, de la luminancia, del brillo, que es como, equivalente, a una escala de grises, y después, dos canales, que me dicen, cuánto azul, me falta, para llegar al color original, y cuánto rojo, me falta, para llegar al color original, ese es, un estándar súper usado, y de hecho, este lo van a tener que usar, en el proyecto, entonces, con CVTColor, yo puedo transformar, la imagen, de VGR, a Y, CVCR, después, hay una función, que se llama Split, que sirve para convertir, una imagen, que tiene tres canales, en, como para separarlos, básicamente, entonces, ahí tengo, Y, CR y CV, por separado, como tres imágenes, y eso, lo voy a, lo voy a dibujar, nuevamente, como tres imágenes, cada una separada, entonces, aquí está Y, que Y, se fijan, es igual a la imagen, en escala de grises, este es, CR, y este es, CV, entonces, de esta forma, yo puedo separar los canales, hacerle modificación, por ejemplo, al CR y al CV, y después los puedo concatenar, y juntarlos de nuevo, para producir de nuevo, una imagen, eso es, un preprocesamiento típico, de hecho, cuando, cuando empiecen a ver, la lección de compresión, ahí, ahí va, se va a dar un ejemplo, de preprocesamiento, que sigue como esa, esa lógica, entonces, con esto, ustedes ya saben, cómo convertir una imagen, a Y, CR, CV, y luego, cómo separar los canales, para trabajar con los canales, por separado, ¿Para qué es el CMAP? ¿Sólo se trabaja con la escala de grises? ¿Para qué es CMAP? Ah, es que, ya, te voy a mostrar, por ejemplo, la imagen en escala de grises, que yo tenía antes, te voy a mostrar, qué pasa cuando yo le saco esto, y de ahí voy a explicar, qué es, chan, ya, entonces, eh, Matplotlib, lo que hace es, recibe en este caso, una matriz, donde cada pixel, cada pixel tiene un numerito, que va entre 0 y 255, y, y, y la forma en cómo se traduce, ese número a un color, se puede, se puede escoger, de hecho, Matplotlib, por defecto, eh, por defecto, usan una paleta de colores, que se llama Viridis, que, que es básicamente, esta, esta que estoy mostrando acá, eh, que tiene estos colores, que, que fue diseñada para hacer, para hacer visualización de datos, principalmente, porque, es como amigable con, con las personas que son daltónicas, eh, entonces, te fijas, yo imprimo, con IM Show, la imagen, y va a usar, esa escala de colores, pero, en realidad, si yo quiero, otra escala de colores, lo puedo hacer, simplemente, usando este argumento, se mapa, entonces, aquí yo le estoy diciendo, que quiero que use, una escala de colores, que va, del, del negro al blanco, y ahí, perdón, ¿dónde está? aquí, aquí, y ahí, y ahí se obtiene este resultado, entonces, este map, lo que hace, simplemente, es escoger el color map, un mapa de colores, como yo traduzco píxeles, a, a color, y yo podría usar, en realidad, hay muchos mapos, yo podría, en vez de usar, una, como escala de grises, podría usar, una escala, de rojos, por ejemplo, o, el menos r, significa que es a la inversa, entonces, aquí, el, el, el 255, es blanco, y aquí, el 255, es rojo, oscuro, oscuro, pero es eso, no es, o sea, es como un detalle, no más, de la visualización, no, no afecta en nada, como el, procesamiento, porque los píxeles, siguen teniendo, el valor que tienen, esto es solamente, como se muestra, ya, se, se entendió, sí, gracias, ah, bueno, ya, después de cada, cada una de estas, como pequeñas secciones, dejo, un enlace, a un tutorial, que está dentro del, dentro de la documentación, de OpenCV, que habla, como un poco más de esto, entonces, hay un tutorial, que se llama, es un tutorial, de color spaces, o espacios de colores, y ahí, bueno, hablan de, de todos los que yo no mostré acá, por ejemplo, el HSB, HSL, que esos, estaban en el material asíncrono, como en la parte introductoria, de imágenes, entonces, lo pueden revisar ahí, por supuesto, y lo pueden revisar también, en el, en este tutorial, si quieren profundizar un poco más, de todas formas, este particular, el YCRCB, está como, súper bien descrito, y explicado, en el, en la lección, que es de compresión de la información, que es la que, es el material asíncrono, que corresponde, a la semana que viene, entonces, ahí, ahí va a estar, van a ver muchos más detalles, de qué significa esto, y, y por qué es útil, separar los, los canales así, ya, entonces, cubrimos, primero, cómo cargar una imagen, cómo mostrar una imagen, luego, cómo cambiarle los, mapas de colores, o las, la, las estándares de colores, y ahora hay otra función, bueno, esta, no requiere, como mucha explicación, en realidad, es una función, que se llama Resize, que lo que hace, es tomar una imagen, y le cambia el tamaño, y para cambiarle el tamaño, lo que se necesita, es hacer interpolación, entre los pixeles, entonces, uno puede escoger, el tipo de interpolación, por ejemplo, si es lineal, o cuadrática, o bilinear, por ejemplo, entonces, aquí voy a tomar la imagen, que teníamos en escala de grises, y voy a crear una nueva imagen, que es de 100%, entonces, lo que hace, es como que la aprieta, para dejarla como un cuadradito, y el argumento que recibe, es la imagen, que puede ser a color, o en escala de grises, da lo mismo, y después una tupla, con el tamaño, entonces, yo podría cambiar esto, y, crear una imagen, que tiene, 100 columnas, y 200 filas, como más estiradas hacia arriba, puedo agrandar la imagen también, de hecho, la imagen original, la imagen original era de 300 por, de 300 por, ¿cuánto? 300 por 528, entonces, digamos que ahora la quiero hacer de, de 500 por 500, o 600 por 600, para agrandar las dos dimensiones, también se puede, ahora bueno, mat.lib, igual te muestra como, como que limita un poco, el tamaño de esta cosa, no te muestra la imagen, en escala real, pero si tú haces aquí, un tic en esta cosita, que dice expand image, se abre el plot, como a escala real, y sería la imagen, en 600 por 600, ya, bueno, resize es solamente, una de las transformaciones, que se pueden hacer, uno puede también, por ejemplo, rotar la imagen, en algún ángulo, puede hacerle cambios de perspectiva, y eso, control click, open, eso también se detalla aquí, en el tutorial, pero les quiero mostrar, algunos ejemplos, entonces, aquí hay una, una transformación, que es como bien trivial, que es trasladar la imagen, simplemente, traslada al centro de la imagen, y por eso aparece, como este cuadrado negro, después hay una transformación, que rota la imagen, y no necesariamente la rota, como solo en un, 90, 180, sino que puede hacer, se fijan, recibe un ángulo, finalmente, y finalmente, traslación, rotación, y escalamiento, son todas una, es una transformación lineal, que es una transformación afín, o sea, yo podría combinar, todas esas operaciones, y hacer una traslación, un escalamiento, y una rotación, todo en uno, y eso se especifica, con una matriz, entonces, que hay un ejemplito, de una imagen, que se le aplica, que se rota, que se traslada, y además, como que se escala un poco, y después, hay algunas transformaciones, como ya, un poquito más avanzadas, como esta, que cambia la perspectiva, de una imagen, volvamos, tutorial, eso entonces, con respecto, a funciones, que son más bien, como utilitarias, como cargar una imagen, ver una imagen, cambiarle el tamaño, o sacarle los mapas de colores, cambiar el mapa de colores, eso es todo como utilitario, pero digamos, que ahora queremos, como hacer algo, con la imagen, queremos hacerle, un procesamiento, por ejemplo, un filtrado, o después más adelante, vamos a ver también, transformar de Fourier, así que eso vamos a pasar ahora, con algunos ejemplos, aquí hay un ejemplo, de filtrado, para ser suavizado, o sea, un filtro pasa abajo, en clase de asíncronas, yo mostré, el filtro, que hace esto, como un filtro rectangular, que es como simplemente, un promedio, o también el clásico, filtro gaussiano, que es similar, porque también hace un promedio, pero, lo hace ponderadamente, o sea, dándole más importancia, al elemento que está en el centro, y eso es lo que hace, esta función, Gaussian Blur, que toma, la imagen en escala de grises, creo que esta también, puede tomar una, dice, de image, puede tener toda la cantidad, de canales, los canales, o sea, la imagen puede ser RGB, pero el filtrado, se hace como independiente, en cada canal, entonces, como que se le hace, filtrado a océano, al rojo, al, al rojo, verde y al azul, por decir algo, y después se junta de nuevo, esa imagen, aquí lo estoy haciendo, en la escala, en la imagen, en escala de grises, se da un tamaño máximo, se da un sigma también, y se da, un flag, que, especifica, que es lo que se hace, en los bordes, el sigma, en este caso, yo lo estoy dejando, como cero, y cuando uno dice, sigma cero, básicamente, la gaussiana, se hace del porte, de 21 por 21, entonces, voy a mostrar eso, ahí se ve la imagen, la misma de antes, en escala de grises, pero ahora está como, media borrosa, ahí se puede notar, un poco más, esta, bueno, esta no era exactamente, la anterior, porque era la anterior, pero con la escala, esta media extraña, pero igual se nota, que se alcanza a notar, la diferencia, en los detalles, o sea, el filtrado gaussiano, lo que hace, recordemos, un filtro pasa abajo, que retiene, las frecuencias más bajas, que significa, los cambios más lentos, entonces, todos esos detalles, más, más, de mayor frecuencia, como son los bordes, por ejemplo, los bordes de una imagen, los cambios de color, todo eso, como que se tiende a perder, entonces, el efecto es que se difumina, ¿ya? Lo podemos entender así, como pensando en el dominio, de la frecuencia, y en el dominio del tiempo, o sea, del tiempo, del dominio de la imagen, el dominio original, lo podemos entender, como que simplemente, cada pixel, es ahora, un promedio, de todos sus vecinos, entonces, obviamente, promediar, lo que va a hacer, es como mezclar, todos los colores, va a como hacer, que los colores, cada vez sean, sean más, y más iguales, entre comillas, y mientras más grande, es la cantidad de pixeles, que yo promedio, por supuesto, más borrosa, va a quedar la imagen, entonces, si yo, por ejemplo, usara 31 por 31, se ve ahora, incluso más borrosa, que la de arriba, tiene menos detalle, todavía, el detalle, lo único detalle, como importante, de esta función, es que, los filtros, el tamaño de los filtros, tiene que ser siempre impar, tiene que tener, la convención, en OpenCV, es que los filtros, tienen que tener, un centro bien definido, entonces, por eso, tienen que ser impar, tanto en X, como en Y, griega, lo otro que es interesante, es que uno podría ser filtrado, al océano, como solamente, en una dimensión, entonces, vamos a hacer aquí, 21,1, y se fijan, eso como que dejó borroso, pero lo dejó borroso, como en el horizontal, nomás, los bordes verticales, me refiero a los bordes, que van como de arriba, para abajo, como que todavía, esos se ven, bastante bien, pero los que van, de izquierda a derecha, quedaron como medio borrosos, porque solamente, se aplicó, el filtrado, prácticamente, en una dimensión, la otra, es como estar haciendo, un promedio, de sí mismo, entonces, no cambian nada, eso con el filtrado, gaussiano, bueno, hay muchas otras formas, de hacer filtrado, filtro pasa abajo, entonces, aquí en el tutorial, se pueden ver más, yo voy a mostrar, como un ejemplo, de cada uno, aquí hay, un ejemplo, de filtro, para detectar bordes, nosotros, en el material asíncrono, mostré, no mostré este filtro, mostré los filtros, soil, pero este, sigue como un principio, bastante similar, entonces, el resultado, es bastante parecido, al filtro soil, si tiene la diferencia, que este requiere, definir algunos parámetros, por ejemplo, estos dos de acá, que son, básicamente, dos umbrales, ya, que me dicen como, que es borde, y que no es borde, entonces, está ahí, umbral uno, y umbral dos, que son estos valores, 150, 200, que es lo que me define, porque el filtro cani, lo que hace, bueno, es como, tal vez como demasiado, explicarlo aquí, pero, básicamente, lo que hace, es que primero, hace un filtro pasa abajo, al mismo tiempo, un filtro pasa abajo, un filtro pasa alto, y después combina, el resultado, para encontrar los bordes, y, y al final, tiene que decidir, como, si cada pixel, pertenece, o no al borde, para, para entregarte, esta imagen, como binaria, que es, de, que se pica en esta imagen, ya no está en escala de grises, sino que, si es cero, no eres borde, y si es uno, eres borde, y eso, se hace con estos dos umbrales, de aquí, también, más detalles, del filtro de Cani, en este caso, histogramas, esto también, es como, un procesamiento, que es bastante útil, más que para, más útil, en el sentido, como de evaluar, una imagen, por ejemplo, si yo quiero, hacer, una imagen binaria, tengo que escoger, un umbral, y aquí, uno podría haberse preguntado, bueno, y esta imagen de Cani, cómo escojo estos umbrales, de dónde los saco, de mi imaginación, y, la verdad es que, bueno, uno lo puede escoger, a prueba y error, pero lo mejor es, tomar el histograma, de la imagen, y ver la distribución, de los pixeles, y tratar de escoger, como, un umbral, en base, como, a esa, a esas distribuciones, entonces, aquí, uno le entrega, la imagen, o las imágenes, porque esto te puede devolver, varios histogramas, en uno, entonces, le entregas una lista, con las imágenes, en este caso, yo le estoy dando una nomás, este argumento, no me acuerdo muy bien, que era, las canales, en este caso, es una imagen, de un canal, la cantidad de bines, o sea, cuántas, cuántas cajas, yo uso para hacer mi histograma, y el rango de las cajas, entonces, digamos que yo voy a hacer, en este caso, 100 cajas, porque poner 256, significa que estoy haciendo, básicamente, una caja para cada pixel, eso no, puede hacerse, pero no es tan necesario, entonces, aquí estoy viendo, que, este es el histograma, básicamente, un histograma me dice, con cuántas veces, se repite, el pixel 0, el pixel 1, el pixel 2, etcétera, de hecho, para que tenga esa interpretación, voy a volver a ponerlo, en 256, entonces, ahí se puede ver, que en la escala, en el eje X, está el valor del pixel, y en el eje Y, está cuántas veces, hay un pixel de ese color, y hay un color, que domina, muy predominantemente, que es como el 240 y tanto, que de hecho, es este color del cielo, que por lejos, es el color, que está más repetido, porque el cielo, se ve como súper, parece como un telón, prácticamente, entonces, ese es el tipo, como de análisis, que se puede hacer, con el histograma, como, está el cielo aquí, mayoritariamente, y después, toda la información del edificio, pareciera estar como por acá, perdón, estaba viendo el histograma, el que hice primero, aquí está, claro, como 240, el valor del pixel, más o menos, y por aquí, hay algunas otras modas, que tienen que ver, con el edificio, tal vez sería mejor, dibujar esto, PL, y, 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 log, voy a dibujar de nuevo, pero, en escala logarítmica, para que se vea, para que se distinga, un poco mejor, porque en realidad, con, con este, moda tan fuerte, como que apenas se ve, lo que hay aquí, entonces, en espacios logarítmicos, se puede ver un poco mejor, que aquí, aquí parece haber una moda, aquí parece haber otra, y así, entonces, así puedo entender, la distribución de los colores, y en base a eso, por ejemplo, pensar, ah, bueno, tal vez el umbral, debería estar como, por acá uno, ya, y tal vez por acá otro, donde empieza a subir, y hablando de umbrales, y de histogramas, bueno, veamos cómo se binariza una imagen, porque el filtro cani, es una manera de binarizar, pero es una manera enfocada, como los bordes, pero tal vez yo quiero binarizar otra cosa, y para eso, hay una función, que se llama threshold, que, bueno, threshold significa umbral, entonces, lo que hace, es que yo le doy una imagen, y me devuelve una imagen binaria, ¿ya? y tiene algunos argumentos, en particular este flag, que me dice, cómo yo quiero, cómo yo quiero umbralizar, entre comillas, y aquí yo estoy usando, la, el, umbralización binaria, significa que, si cualquier pixel, es mayor que 200, entonces quiero que me devuelva a 255, eso es lo que, lo que hace este tipo, esta función, entonces yo tomo la imagen anterior, en escala de grises, le voy a aplicar el, el, el umbral, y esto es lo que me devuelva, me devuelve, entonces me devolvió una imagen, eh, básicamente, yo estoy diciendo, que todo lo que, es, eh, inferior a 200, eh, va a ser negro, va a ser cero, y todo lo que es superior a 200, va a ser, blanco, entonces, básicamente, lo que logré con esto, es como separar, prácticamente, el cielo, del resto del, del resto del, de, de, de la imagen, que en este caso, el edificio, la calle, etcétera, eh, y uno puede hacer, este tipo de operación, umbral, como a nivel global, como lo estoy mostrando aquí, pero también se puede hacer, como de forma adaptiva, o sea, escoger el mejor umbral, en, en un pedacito de la imagen, como solamente mirando a los vecinos, eh, y ese es el ejemplo que está aquí, ¿Profe? ¿Sí? El tercer argumento de, threshold, o, de, sí, ¿a qué se refiere con eso? ¿Como número máximo? Eh, claro, o sea, que, el, el threshold lo que hace es que, eh, si, el pixel es, menor que 200, entonces va a quedar, en valor cero, y si es mayor que 200, va a quedar en el valor que tú le dices aquí, entonces en este caso, yo puse 255, pero, a ver, pongámosle, otra cosa, eh, se debería ver como, el cielo, ya no se debería ver tan blanco, se debería ver, medio gris, mmm, no cambió nada, eh, mmm, ah, no, lo entendí, qué bueno que preguntaste, porque parece que lo entendí bastante mal, eh, dice, para 3 hold binario, el valor máximo, el valor máximo que se usa para, para la, para hacer 3 hold binario, entonces, en realidad, eh, 3 hold binario, siempre te va a devolver 0 o 1, pero, puede ser que, lo que esto haga es que, mmm, que los pixeles que, que están, más allá de 200, como que no participan, en la umbralización, entonces, probemos otro valor primero para, si yo le digo 256, es básicamente que estoy considerando todos los pixeles de la imagen para hacer la umbralización, y ahí me quedan entonces los pixeles menores que 0, quedaron en, menores que 100 quedaron en 0, mayores que 100 quedaron en 255, y si yo digo ahora, 150, mmm, prácticamente no cambió nada, qué extraño, tal vez el argumento no está, tal vez no está bien programado, no sé, porque debería, debería notarse, mmm, ya, podemos una vez más, y si, si aquí no notamos ningún cambio, y me doy por vencido, si, como que no estuviera haciendo nada, ya, mmm, bueno, eh, lo único que pudimos confirmar, es que el primer valor, efectivamente, lo que hace, es actuar como el umbral, o sea, el primer valor, el primer valor, si eres menor, te quedas convertido en 0, si eres mayor que esto, te quedas convertido en 1, el segundo valor, la verdad, quedo, quedo ahora, súper inseguro de, de qué, de qué está haciendo, porque, en un principio había entendido que, que los pixeles quedaban, en este valor, pero claramente no es así, eh, luego, luego leyendo la, esa, esa documentación, pareciera que es que, que, que es el valor máximo, con el cual se puede binarizar, pero, tampoco parece afectar en nada, eh, así que, bueno, pero el valor más importante, es el primero, no más, el primero, claramente es más relevante, el segundo, el segundo, no sé, ni siquiera se me ocurre bien, para qué podría servir, y ahí, ah, y lo otro que quería mostrarles aquí, era este tema del, umbral adaptivo, vamos a mostrar, un ejemplo, que, es esta figura que salió acá, que se fijan, este es un umbral, que, que yo no lo tengo que decidir, eh, creo, a ver, eh, ya, si, eh, en este, este umbral, eh, umbral adaptivo, significa básicamente, un umbral que se escoge solo, entonces, yo le doy una imagen, le doy nuevamente, este valor máximo, que, no sé si sirve de algo, le digo, qué, qué tipo de algoritmo, yo quiero que, que, que use para, escoger el umbral, y, y la opción, la opción más típica, es esta, eh, un algoritmo, un algoritmo gaussiano, básicamente, toma, antes de explicar eso, voy a seguir explicando lo que sigue, después, el, el segundo flag, este es más sencillo, porque es igual que el anterior, es como, qué tipo de umbralización voy a hacer, eh, y en este caso, quiero que sea binaria, y este argumento es relevante, porque es el, el tamaño, es como un parchecito, ¿ya? que en este caso, un parche de 11 por 11, donde, por cada parche de 11 por 11 de la imagen, voy a escoger un umbral distinto, entonces, podemos imaginarlo como que se está haciendo como por ventanas, ¿ya? y a cada ventana, se le escoge un umbral, ajustando, sus píxeles a una, a una gaussiana, eh, entonces, si agrandamos esto, por ejemplo, tamaño de bloque, vamos a hacer, 111, para que se nos dé alto, ahora está escogiendo, este se veía como bien ruidoso, porque está escogiendo el umbral, en una vecindad, bien chiquitita, este en cambio, está escogiendo el umbral, en una vecindad, un poco más grande, eh, ¿para qué puede servir esto? o sea, en este tipo de imagen, tal vez este ejemplo, no es muy bueno, porque esta es una imagen, si volvemos a la imagen original, eh, que está bien arriba, es una imagen que tiene como una iluminación, y un brillo, bastante uniforme, ¿ya? pero a veces cuando yo necesito hacer, eh, binarización, de hecho, un ejemplo clásico, de donde se quiere hacer binarizaciones, por ejemplo, en astronomía, o en biología, cuando uno tiene una imagen de microscopio, y quiere como, encontrar, por ejemplo, solamente las células, o en astronomía, quiere encontrar solamente las estrellas, entonces uno típicamente hace, una binarización, para, para separar lo que es fondo, de lo que es el objeto que a ti te interesa, eh, y de matar, prácticamente todo el ruido, eh, ahora, en estos casos, como de microscopía, y astronomía, el brillo, puede ser como súper, eh, o sea, hay mucho ruido, el brillo puede cambiar, no está constante, ni uniforme, como se ve en esta imagen, que está, que prácticamente, el nivel de sombras, no, como que no cambia mucho la imagen, entonces en ese caso, sería mejor usar, en los casos donde el brillo cambia mucho, es mejor usar un umbral distinto, para cada parche, ya, y ahí hay que escoger más o menos, el tamaño de parche, basándose en, en cómo cambian, las intensidades a través de la imagen, si cambian mucho, entonces hay que usar un bloque chiquitito, si cambian lento, hay que usar un bloque más grande, y si no cambian nada, es mejor usar, la imagen entera, no más. Profe, esto de la binarización, ¿me escucha? Sí. Esto de la binarización, es, a ver, ¿cómo decirlo? Sería, sería lo que se está aplicando, por ejemplo, en Photoshop, al usar la varita mágica, cuando uno ocupa la varita mágica en Photoshop, selecciona justo como una parte, que es diferente al resto de la imagen. Cuando uno usa la varita mágica, lo que yo entiendo, es que, lo que está haciendo, es seleccionar como, los valores de color, que son similares, ¿cierto? Como que te toma, tú aplicas varita mágica, y te selecciona, como en un punto, y te selecciona un parche, que es, como todo de ese mismo color, y que, que no es discontinuo, entonces, ahí en realidad, no, no es necesario hacer, no es tan necesario hacer, finalización, yo creo que lo que hace, es como comparar, el color de, de, de cada pixel, hasta que ya, la diferencia entre los pixeles, supera un cierto umbral, de hecho, esa varita mágica, típicamente, tiene como una barrita, que uno la cambia, como, si quiere ser como, más conservador, o, 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 quiere ser más agresivo, dependiendo, dependiendo de la selección, y me imagino que tiene que ver con el, con, con la similitud, entre un color, y su vecino, eso me tinca a mí, la verdad, nunca he visto el código, de lo que hace, la varita mágica, no tiene sentido, ya, entonces, hasta ahora hemos visto, filtros simples, ya sea, pasa abajo, pasa alto, histogramas, para entender la distribución, de color de una imagen, binarización, para poder separar, por ejemplo, fondo, un fondo de, de algo que nos interesa, y ahora, lo último que quería, que viéramos, era, transformada de Fourier, estamos, son las 3, 7, ya, estamos, casi justo, para completar la hora, que es transformada de Fourier, entonces, transformada de Fourier, está en, cb.dft, la transformada de Fourier, espera, una imagen, que tiene que estar convertida, en, flow 32, o sea, la imagen, esta imagen, en escala de grises, está convertida, cuando uno la, la importa con, con, opencd, se devuelve en int, en entero, entonces, para aplicarle transformada de Fourier, tenemos que primero convertirla, a flow 32, y eso es lo que yo estoy haciendo acá, y después, espera un flag, que todos los flag, empiezan con, dft, dft, guión bajo, entonces, voy a escribirlo, para mostrar las opciones, Entonces, tiene varios flags, por ejemplo, dft, donde la entrada es compleja, donde la salida es compleja, la inversa, o de donde la salida es real, ¿ya? en este caso, tenemos una imagen, o sea, los pixeles son números reales, bueno, eran enteros, pero yo los convertí a reales, pasándolos a flotantes, entonces, la entrada no es compleja, no quiero hacer la transformada inversa, sino que quiero hacerla directa, y como nosotros sabemos, la transformada de Fourier, de una, de una señal real, que no es simétrica, va a tener, va a ser un número complejo, solamente si fuera simétrica, mi imagen, entonces yo podría usar este, real output, si la usara con esta imagen, que no es simétrica, entonces, estaría perdiendo información, entonces le pongo complex output, y después, voy a usar esta función, que se llama, cart to polar, que lo que hace es convertir, porque esto me devuelve, me devuelve como una tupla, con dos imágenes, o sea, en realidad me devuelve, una imagen de dos canales, donde el primer canal, son los números reales, y los, el segundo canal, son los números complejos, entonces yo sumo eso, y me da, un número que tiene parte real, y parte compleja, pero esto me los entrega por separado, y eso, que podemos considerar, como coordenadas cartesianas, yo lo puedo transformar, a coordenadas polares, como vimos antes, es como que facilita, un poco la interpretación, porque estar viendo, la parte real, y la parte imaginaria, no nos dice mucho, en cambio, convertirlo a polar, significa que voy a tener, por un lado, el espectro de amplitud, que me dice, la fortaleza, básicamente, de la, de, de cada una de las, señales sinusoidales, eh, que tan, que tan fuertes son, y, el espectro de ángulo, o de fase, que me dice, en qué dirección van, ya, entonces, eh, aquí vamos a correr, la transformada de Fourier, vamos a separar, el, el espectro, en, usando coordenadas polares, o sea, amplitud, y ángulo, y vamos a dibujar ambos, eh, ahí tengo que ir para abajo, no, tu, tu, demasiado, ya, entonces tenemos, el, espectro de amplitud, que, se fijan al igual, al igual que, el, el, el espectro de scipy, punto FFT, me devuelve la frecuencia cero, aquí en la esquina, y tiene además, una cierta simetría, entonces, yo podría usar, de hecho, la misma función, eh, scipy, no, voy a importar mejor, from scipy, FFT pack, import, FFT, chip, FFT chip, a ver si funciona esto, ahí está, ahí está, ahí está lo, la forma como usual, donde el cero, lo dejamos al medio, eh, o bueno, en realidad está mal dicho eso, porque la forma usual es esta, es donde el cero, la frecuencia cero, está como en la esquina, superior izquierda, y después como que se empieza, empiezan acá en la mitad, como las frecuencias negativas, pero si yo quiero tener como un orden, como más, que sea más fácil de interpretar para, para nosotros, donde el negativo va de izquierda a derecha, y de arriba a abajo, entonces puedo usar FFT chip, y ahí estoy viendo la imagen, el espectro de magnitud de la imagen, con todas sus características, que recordemos, típicamente es muy, muy concentrado en el centro, tiene estas como líneas, como cruz, por los, por las discontinuidades de la imagen, yo podría haber hecho un, un enventanado aquí, para darle, disminuir esa, la intensidad de esas líneas, y, y por supuesto tiene otras líneas, como diagonales, que tienen que ver con, con las mismas líneas que están aquí, en la imagen, o sea, los techos, etcétera, y por otro lado, el espectro de fase, que siempre es como un poquito más, sabemos que tiene harta información importante, pero, visualizarlo, para nosotros es un poco más difícil, y este también, por supuesto, yo tendría que usar FFT chip, si quiero verlo como en los mismos ejes, del que está arriba, ya, pero no voy a hablar más de transformar de Fourier, porque eso ya lo viven harto, en la sesión, en las sesiones asíncronas, aquí solamente quiero mostrarles, bueno, quiero mostrarles, la diferencia entre, FFT pack, FFT 2, para sacar transformar de Fourier 2D, con SciPy, y se ve punto DFT, me refiero a la diferencia en tiempo, está, este constructo aquí, lo que hace es correr esto 10 veces, y, y me va a devolver el tiempo, el tiempo promedio, de esa, entonces voy a correr cada una de estas dos líneas, y me dice que, SciPy FFT demoró 5.55 milisegundos por corrida, en cambio, la DFT es, 1.55, o sea, como tres veces, tres veces más rápido, es como cambiar de librería, y andar tres veces más rápido, como una ganancia gratis, prácticamente, y yo puedo comparar, aquí, allClose, lo que hace es devolverme verdaderos, y todos los valores son iguales, estoy comparando, el, el valor absoluto, de FFT pack, FFT 2, etcétera, con, con, el valor absoluto, que saqué con, con esta función, cart to polar, y me dice que son todos iguales, y por último, en, en, OpenCD, también está, no está solo la transformada de Fourier, está también la transformada de coseno, y la transformada de seno, y aquí, eso se está mostrando el resultado, bueno, tal vez el resultado no es tan importante, lo importante, más que nada es, esto lo voy a sacar, este logaritmo, y ahí sí que no se ve nada, ya, mejor, se lo dejo, ya no me acordaba por qué se lo había puesto, pero ahora, ahora me acuerdo por qué, entonces, para, lo que van a empezar a ver en la clase de compresión, van a ver, van a empezar a estudiar el estándar JPEG, para comprimir imágenes, y una parte importante de ese estándar, es un análisis frecuencial, que se hace con la transformada discreta de coseno, no con la transformada de Fourier, ahora, la transformada discreta de coseno, y la transformada discreta de Fourier, son parientes, extremadamente muy cercanos, entonces, todo lo que estudiaron de Fourier, también aplica la transformada de coseno, con unas leyes diferencias, que es lo que se va a explicar en clase, y aquí, simplemente, mostrarles que, con OpenCD, se puede calcular la transformada discreta, de coseno, y que va a ser más rápido, que hacerlo con SciPy, eso, voy a detener el, el,